Me encontré con una disyuntiva que ya me pasó el año pasado en una intervención donde pedí que no se me grabara porque la disyuntiva era cómo decir algo cuando uno no está de acuerdo en que se digan algunas cosas. Entonces me parecía que no tenía ganas de que eso quede filmado porque yo quiero muchísimo este espacio, a mí me abrió la cabeza pero hace cerca de un año que hay una lógica que creo que insiste con la cual no estoy de acuerdo. En un principio es cierto que este espacio se armó como un espacio de apoyo crítico a este proyecto nacional y popular pero esa es una calificación que yo tomaría que fue el efecto de una trayectoria. Otra cosa es cuando se eleva la categoría de crítica a un valor en sí mismo y hace un año que vengo escuchando y en relación al tema de las candidaturas que levantamos la bandera de que no tenemos que perder el espíritu crítico como si criticar fuera un valor en sí mismo en cualquier momento, en cualquier circunstancia y sin medir las consecuencias de eso. Por otro lado, hay algo que se ha agregado a esto. Me parece que insistir en que todos pensamos lo mismo solo se puede sostener al precio de no escuchar que hay gente que dice cosas diferentes. Yo hoy escuché claramente una lógica que sostiene que o tenemos un pensamiento crítico y entonces no somos autocomplacientes y entonces sostenemos una verdad a la cual no renunciamos con lo cual estamos poniendo a nuestros interlocutores en un lugar de autocensura, de renunciar a los principios o de parece que especularmente los que no hablan o sostienen una posición diferente es porque están de acuerdo o porque les gusta tal o cual candidato. Me parece que es una reducción absoluta de lo que está pasando. Hay mucha gente que piensa cosas diferentes. Bueno, otra cuestión. Cada vez que alguien habla, se tiene que bancar que haya aplausos, que haya silencios y que haya comentarios adversos. Podemos convertir esto en una cuestión personal o aceptar que acá hay muchos pensamientos diferentes y también hay distintos modos de hablar algunos propician más a abrir el pensamiento a pensar más cosas y otros a una respuesta más automática sobre todo cuando las formulaciones son tan terminantes. Entonces, yo hace un tiempo que vengo escuchando la insistencia demasiado hay algo que me hace ruido que es la insistencia de lo mismo Yo realmente descubrí con este espacio algo que para mí fue maravilloso que es que si hay algo maravilloso de carta es que siempre salía con alguna idea nueva. Yo escuchaba 10 intervenciones y pensaba está todo dicho y sin embargo en la intervención número 11 alguien aportaba otra mirada, otra cuestión algo que decía pero la pucha, siempre se puede pensar algo más y algo diferente. Entonces, algo dijo hoy creo que Pepe que estoy totalmente de acuerdo Pensar de un modo crítico no es ponerse de afuera con el dedito a estar indicando todo el tiempo cuáles son los errores del que hace Pensar algo crítico para mí o el espacio de un pensamiento crítico es poder volver sobre eso que uno siempre pensó y poder pensar algo diferente. Yo no sé si podría definir cuál es la diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo porque tampoco estoy tan segura de que se pueda definir qué es el peronismo y qué es el kirchnerismo. Me parece que hay un problema cuando uno se quiere ajustar tanto a la nominación, a la identidad que a creer que hay palabras que son tan absolutas. Me parece que ese modo de pensar lo que impide es entrar en que hay una dimensión que es irremediablemente conflictiva la de los políticos que hay algo que no se resuelve es algo que nos pongamos todos de acuerdo como diría alguna Miss Universo que todos queremos la felicidad para todos y que no existan más pobres en el mundo si nos ponemos a hablar en serio seguramente vamos a tener que evaluar lo que se puede, lo que no se puede si estamos pensando en construir poder, poder político o de qué estamos hablando cada vez. Entonces, no me parece bien que se califique de censura o de renunciar a principios cuando alguien plantea algo diferente. El tema de la responsabilidad no es cualquier cosa el tema de la responsabilidad me parece que es contemplar las consecuencias de las intervenciones que uno tiene cada vez no porque haya nada del orden de lo verdadero de ninguna manera sino porque me parece que nosotros mismos también caemos en un riesgo si empezamos a institucionalizar este espacio. Es imprescindible que salga una nueva carta yo no estoy segura de que sea imprescindible lo que tenemos que hacer es tal cosa y tampoco estoy tan segura me parece que lo mejor que nos puede pasar es sostener algo que yo aprendí en carta que no hay una verdad dada que no sabemos todo que cada vez que intervenimos es una apuesta respecto de todo lo que no nos cierra y de todo lo que no sabemos que tenemos que contemplar cuando tomamos una decisión me parece que quedar instalado en lo que nosotros sabemos nos juega absolutamente en contra que a veces es necesario despojarse de esos saberes tan sabidos que solo funcionan como prejuicio y que lo mejor que me parece que nos podría pasar es no creer tanto en que las cosas ya están dadas sino que cada vez que intervenimos también estamos aportando a que se instituya algo diferente ese me parece que es el sentido de la responsabilidad que a mí me gustaba hoy señalar me interesaba hoy señalar gracias